Se ha revelado que el grupo surcoreano BTS dará concierto en México Así es, el grupo BTS dará concierto el 29 de julio en el pabellón oeste Y los boletos estarán disponibles próximamente a través del sitio Ticketmaster Parece que algunos fans están muy felices con la noticia mientras que otros están tristes Ya que el escenario donde se desarrollará el concierto es un lugar bastante pequeño Algunos de los fans comentaron Neta, en esa porquería del lugar Mientras otros parece que no saben exactamente dónde es Y aunque el concierto no vaya a ser precisamente en la arena Ciudad de México Seguramente muchos fans estarán felices de ir Así que recuerden juntar para su boleto si es que quieren asistir a este magno evento Recuerden suscribirse si quieren más noticias de nuevos grupos que visitarán México Denle like a nuestras redes sociales y al video Nos vemos hasta la próxima